¡Hey que tal amigos! Hoy estamos en un nuevo video Hoy me encuentro aquí con mi chavo, el más chavo David Que hoy vamos a hacer un reto con él ¿Qué piensas de hoy? Que te voy a ganar, como siempre Siempre es mi chavo, siempre le gano en todo Así que vamos a ver en esta ocasión A ver si le gano o él me gana Este, vamos a hacer algo curioso Vamos a buscar los jugadores En Trance Market, aquí la página se los voy a estar poniendo Juan, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, vamos a buscar cada jugador Vamos a tener tres jugadores que le vamos a decir A nuestro compañero, un ejemplo Yo tengo a Valverde Valverde Bueno, otra Una más, una más acá Así, bueno, una más Ya tengo una, empapé Messi o Cristiano Ronaldo Y digo, empapé De esos tres, tenemos que decidir De esos tres, tenemos que decir Cuál es el que vale más Y si la atiendas al que vale más Ganas un punto Por decir, pues obviamente aquí sería Mbappé Tendrías un punto En cambio, dices que es Messi No tendrías nada Porque Messi vale 140 millones Mbappé 200 Y Cristiano Y Cristiano 75 Así que estuvieras mal Entonces, ¿están listos para esto? A ver Ya saben, tres jugadores El que la atiende al mayor precio, gana ¿Quién empieza? Un volado A ver, va, dale, dale Yo tengo aquí mis jugadores Un volado Yo también ya tengo mis jugadores Ahorita vamos a empezar a grabar la pantalla del celular Para que vamos a ir buscando a los jugadores cuánto cuestan Y vamos Ahora sí Águila o sol Águila ¿Sabes que hay un porcentaje de 55% que cae águila y un 45% sol? ¿Por qué? Para que sepan, para que siempre me elijan águila Es un porcentaje, güey La moneda por el peso de la moneda Este es águila, ¿verdad? ¡Wow! Es el 55% Es muy bueno Va, tú me dices primero Yo digo primero los jugadores Elijes Va ¿Tú o yo? Eh, tú Va Vamos con mi primera ronda, amigos A ver A ver Les voy a dar los tres Primer jugador Luisito Suárez Puta madre Segundo jugador Sergio Agüero Y tercer jugador ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí está Anthony Martial Guardador del Manchester United Si no sabes Es él Sí, sí lo había Sí lo había visto A ver Vamos a ir buscando Vamos a grabar la pantalla Madre Ve Para que veas ¿Cómo está el transfer market? A ver Está Anthony Martial El Kun Agüero O Luisito Suárez El Kun Vamos a ver Anthony Martial A ver Vamos a ver Anthony Martial Vale A ver Este es bien Bendejo Solo busca Martial Martial 60 millones Aquí lo tenemos 60 millones Pero ya la veas Busca Luis Suárez Suárez 35 35 millones Y el Kun Agüero El Kun 65 Has ganado esta primera ronda El que más vale es el Sergio Agüero A ver Vamos a ver Ahora va él Es que acá hubo algo raro También puse Suárez Y por eso sabía su precio Suárez Donnarumma O Di María Güey Di María Yo la voy a poner También en una Esta es que es más caro A ver Es que por la edad Aquí nos vemos Sí por la edad Di María me acuerdo Que si era más caro Que Suárez Pero la gente Me voy a mover por la edad Donnarumma ¿Sí? Yo tengo los precios A ver Y aquí Espérate Vamos a buscarlos aquí A ver Primero ¿Quién fue? Suárez Que ya habíamos visto Suárez 35 millones Di María Di María Que cuesta 40 Ya lo tenía apuntado 40 millones Di María Y Donnarumma 55 ¿Sí? Sí 55 millones Donnarumma Hemos Empatado Hemos empatado 1 a 1 Ahora voy con mi segunda ronda A ver Déjame 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 A ver Ahí te van Es que aquí He borrado No 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 Ahí te van Los tres Kai Havers Oh Muta Madre Creo que vale 80 Kai Havers Freddy De John 25 Y Bernal Bernal Y Bernal Bernardo Silva Me voy por The Young Se voy por The Young Vamos a buscar los precios Sí Creo que The Young Tienes una cámara A ver The Young es así ¿O cómo es? The Young No Y una Esta es mi Ahí está Y la apareció 90 90 Sí Y ya gané 90 90 Millones Kai Vamos Le caí Yo creo que se aparece 90 Millones Kai No Mames Creo que es Bernardo Vamos por Silva 100 Millones Ahí está El más caro El más caro es Bernardo Silva A ver Ronda 2 A ver Ronda 2 Kepa El portero James Rodríguez Y Raúl Jiménez Esa está cabrón Kepa Raúl Jiménez Y Espérate no me digas la última Ya lo vamos a ir buscando ahorita Raúl Jiménez James Rodríguez Y Kepa Me voy por el orgullo mexicano Me voy por el orgullo Raúl Jiménez Espérate Vamos a buscarlos Primero Primero ¿Quién es? Kepa Si es más de 50 millones Kepa 40 40 Va ¿Qué más? 2 millones ¿Qué más el otro? Este James Rodríguez Wey James puede costar más Es que pues 40 Ahí está Y Vale 50 Raúl vale 50 Oh madre 2 1 Bueno ahorita me recupero Aquí está Raúl Jiménez 50 millones Vamos 2 a 1 Vamos con la tercera ronda Vamos a empezar Sí Bernardo Es mi caro No te la señales Esa de Bernardo Ahí te va Esta es tan chida Sergio Ramos Gerard Piqué Matt Hummels Hummels es viejo Me voy por Por Hummels ¿Por Hummels? No, no, no Sergio Ramos Gerard Piqué O Hummels Sí, por Hummels Porque creo que es más joven ¿Seguro por Hummels? Sí, Hummels Dale Bueno Sergio Ramos 18 millones Sí, era muy barato Sabía que era muy barato Gerard Piqué 25 Y Matt Hummels 30 Ah, güey 30 Mira, a ver Pero más o menos Más o menos Más o menos Tiene 31 años Gerard Piqué 33 Y Sergio Ramos 33 años Sabía, ¿por qué Eso gusta bien viejo? Esa yo pensé Que le ibas a fallar Yo pensé Que te iba a decir ¿Cómo se llama? Por Sergio Ramos No sé por qué Pero te sentí que tú es por Sergio Ramos Vamos por la Cuarta No, tercera ronda Dos a dos Pero me falta a mí Ferland Mendy Mendy No, ahorita voy por Mendy Espérate Vamos a buscarlo ¿Quién era primero? Irving Lozano Te vas a sorprender Por ejemplo Lozano 35 millones Sí, sabía Porque ahorita Ya está muy bajo Lozano ¿Quién era el otro? Sergio Busquets Es que Sergio Busquets Ya está 35 millones Entonces ya cree que sí, güey ¿Quién es? Mendy Mendy Ahí está 40 millones 3 a 2 Güey Era Tenía obvio Porque sabía que Este Irving Lozano Estaba jugando No está en actividad Debe de haber dejado su precio Y busqué Por la edad, güey Ya Dale Vamos por la cuarta ronda A ver Dale Vamos por la cuarta ronda ¿Dónde están los jugadores? Oh puta madre Tengo miedo Espero ganar esta Y que él pierda la siguiente Para por lo menos empatar Ahí te va Angelito Di María Que ya hace su precio Jorginho O Coque Coque Sí la había visto a su precio Es barato Porque ya está bien No es cierto Coque tiene 28 años Así es Pero el otro no sé quién es Jorginho tiene 28 años Fuera en el Chelsea Y Di María Tiene 32 Fuera en el París ¿Quién de los? Déjame No, no, no No, ni madres Güey, ya Dije uno Di María Jorginho O Coque Coque Vamos a ver los precios Ángel Di María 40 millones Jorginho 65 millones Coque 60 ¿Qué tal si lo fallo? ¿También puedes empatar la cuarta? ¿Hakimi? ¿Hakimi? ¿El Kun? ¿Hakimi? ¿El Kun yo? ¿El Kun yo lo tenía? ¿Y Gabriel Jesús? ¿Hakimi? ¿Gabriel Jesús? No, ya Perdón Güey Es obvio en esa Yo tenía el Kun Agüero ¿Qué valía cuánto? ¿Te había dicho? ¿Me acuerdo? 65 A ver, Hakimi vale creo que 60 ¿No? Sí Y Hakimi, güey Estaba en los 10 más buscados Detrás de Marge, güey 60 millones El Kun valía 65 millones No, la siguiente ¿Y quién es más el otro? Y... ¿El que adiviné? No, el que adiviné Este, Gabriel Jesús, ¿verdad? Vale 70 Ya perdí ¿Cuánto vamos? 4 70 millones Vamos 4 2 A 2 Pues ya le gané Pero pues vamos a aventarnos La última ronda La ronda de la muerte Ahí te va la última Si la fallas, pierdes Ah, estás pendejo No, güey, así Ahí te va Matai De Laik Bueno, ¿cómo se pronuncia? Matisse De Laik Matisse De Laik Rafael Varane O Améric Laporte De Laporte Dijo que Laporte Vamos Su precio a la Ford 75 millones Rafael Varane Ochoa Y Matisse De Laik 75 millones Ya le... Ya 4-2 Pero vamos para la última ronda Vamos a adivinar la última De Gea Ay, por Dios no Busqué Ajá Onana No Y Depay De Gea Valiste verga Depay Depay ¿Cuánto vale Depay? Entonces, ¿cuánto vale Depay? 50 Depay, 55 millones Bueno, por lo menos perdió una De Gea Sabía, güey, es 50 ¿Y cuál era el otro? Y Onana Sabía que necesitas a mamá Onana vale 45 millones Pues hemos quedado a un 4-2 Ha sido mi chavo Bueno amigos, hemos terminado este video Ya sabemos Ya gané Quién ganó Ya sabemos quién es el más chavo de todos O sea, David Hemos terminado 4-2 No, ustedes son mis chavos La última ronda La fallé porque No me fui por lo obvio Porque sí ¿Cuál era el que dijiste el último? De Gea De Gea Onana y Depay Onana y Depay Me huido por Depay Porque sí La edad Y he jugado con él En el FIFA Y De Gea Pues ya está un poquito grande Pues ya va bajando su precio Onana pues es un jugador medio Y pues ha sido todo ¿Qué les ha parecido este video? Ya saben que lo pueden dejar aquí En los comentarios Oye, Ale, no verá vos Dejate a la verga ¿Qué estás viendo, güey? ¡Cállete! Entonces, David ¿Qué te pareció este video? Muy bueno Pero me ganaron Siempre te gano, güey Tienes que aprender eso ya Para tener un valor de... Bueno, si quieren más videos así como este Ya saben que lo pueden dejar en los comentarios Puede ser con jugadores mexicanos O otros jugadores Bueno, podemos hacer esos jugadores retirados En un determinado año Por decir, estamos viendo que Ronaldinho en el 2005 Era el jugador más valioso Podemos retroceder el tiempo Irnos por años como 2005, 2007 Por dos años Pero ellos no habían nacido Este 2009, 2010 Que pues más o menos ya Cristiano y Messi Estaban ya dando pelea No, ya no estaban para el top Pero ya estaban dando pelea No sé si ya hacían los jugadores más valiosos Pero podemos hacer eso Ya saben que si te ha gustado este video Me ayudan mucho con un like Suscribete al canal Compartiendo este hermoso video Nos vemos a la próxima Hasta luego Bye Adiós ¡Suscríbete al canal!